Las razones de los jóvenes de desfilar hoy en la Cuba que vivimos, en la Cuba que construimos es por seguir apostando por este sistema de vida socialista, por la construcción de una revolución en el medio de la crisis y en el medio de una guerra en el mundo que lleva a cabo el gobierno de los Estados Unidos es por seguir apostando por el sistema que lleva adelante y que nos conformó el comandante en jefe Fidel Castro Ruz Las razones son las de siempre, la unidad y la revolución, Fidel en primer lugar Gracias a mi país y a la revolución, aún nosotros vivimos, estamos vivas, saludables y bueno a disfrutar el primero de mayo Siempre es un día de fiesta y sobre todo el apoyo de la juventud granumense a nuestra revolución con nuestra consigna de que Granma vencerá Bueno creo que esto es un derecho de todo trabajador, hoy día primero de mayo desfilar junto al pueblo El deporte se une a ello y creo que es algo muy importante para nuestra revolución Nosotros aunque somos personas con una discapacidad, sea cual sea la discapacidad nuestro partido, nuestro gobierno y desde que comenzó la revolución se han abierto caminos para darle oportunidad al empleo, al deporte, a la cultura, a la vida social como a la integración de la vida social de cada una de las personas, de cada uno de los ciudadanos cubanos y sí, estamos llenos de oportunidades Los granmenses tenemos muchísimas motivaciones porque esta es la tierra por donde inició las luchas de independencia estuvimos presentes el 26 de julio en el asalto al Moncada, el desembarco del Granma o sea que es una tierra llena de historia, por tanto, que más orgullo que ese ¡Viva el Partido Comunista de Cuba! ¡Viva! ¡Viva la Comunista de Cuba! ¡Viva!